Agüita No puedo seguir engañándome Y lo primero, lo primero Si todos quieren juzgarme Yo aquí estoy en alma y cuerpo No puedo seguir callándome No puedo ni tampoco quiero Yo quiero gritarle al viento Que se entere el mundo entero Traigo esta rumba Marchosa pa' la peña A la desnuda Pa' que vuelen las penas Si tú te quedas con nosotros Un ratito Regalito para ti Pa' que te acuerdes del servicio Lo que te vale pa' toda la noche Y parte de la mañana Cuando se te rompa el hechizo Ya te querrás ir a la cama Pero si te quedas con la gana Yo estar en este garito Nunca cierra de madrugada Y podemos cantar distinto Controla nuestro destino Controla nuestro destino Sabe las limitaciones Mejorar como el buen vino Y no pegar acelerones Y siempre mira pa'lante La vista en el horizonte Las manos en el volante Pa' nunca perder el norte Traigo esta rumba Marchosa pa' la peña A la desnuda Pa' que vuelen las penas Si tú te quedas con nosotros Un ratito Regalito para ti Pa' que te acuerdes del servicio Y aunque te vale pa' toda la noche Y parte de la mañana Cuando se te rompa el hechizo Ya te querrás ir a la cama Pero si te quedas con la gana Yo estar en este garito Nunca cierra de madrugada Y podemos cantar distinto Agüita Agüita Gracias a todos Gracias.